se hacen del aporte de cada uno y ustedes han sido un aporte fundamental en cada etapa de mi vida así que yo les agradezco a ustedes por estar y desde ya, bueno, estoy orgulloso de poder formar parte de esta gestión de esta gestión que en realidad viene trabajando también que realmente cuando Juan me propuso, obviamente, le dije sí automáticamente porque realmente, te vuelvo a reiterar, sabemos que se están haciendo las cosas muy pero muy bien y realmente cada uno de los funcionarios y todos los que trabajamos día a día creo que sentimos de que se está haciendo una gestión, a mi entender, excelente así que es un orgullo poder trabajar junto a Juan y en este nuevo rol y bueno, como les decía anteriormente, una responsabilidad, una responsabilidad hermosa y agradecido totalmente a Juan y también obviamente a todos ustedes porque ustedes han sido importantes para que yo no estén en este lugar así que muchas gracias